Os voy a contar un poco la historia de este documental, que el día 13 de julio, es decir, la semana pasada, pues salió a la palestra el tema de que había un documental que se titulaba El Autócrata, que había intentado estrenarse pero no había podido. El autor, el director del documental, Carlos Hernando, a quien nos decía hace un momento que conocí hace muchos años, 20 años, el año 2003, porque en el periódico donde yo trabajaba él era becario. Y recuerdo que era un chaval muy inquieto, con muchas ganas, tal cual, luego dejó el tema este del periodismo y se pasó al documentalismo, que no es mal oficio. Yo, de no haber sido periodista, probablemente me hubiese dedicado también al documentalismo. Y nada, me consta que ya, pues años más tarde, hizo unos cuantos documentales, ha sido nominado a los Goya, vamos, que es un tío que se maneja bien con esto. Bueno, aquí le tenéis, es este de aquí, Hernando. Aquí le tenéis. Está ahí con una ARRI, pero una ARRI de categoría mundial. Bueno, pues apareció esta noticia en el diario El Mundo, donde cuentan la historia del documental. Justo el día después es cuando Carlos anunció que lo mandaba todo a freír puñetas y que lo liberaba. Y como lo ha liberado, pues está en infinidad de canales de YouTube. Yo lo vi ayer en el de Voz Populi, que es lo que os he puesto aquí. Ahora luego cambiamos de pantalla, nos lo voy a poner tan pequeñito, no os preocupéis. Bien, vamos a ver antes este documental de dónde ha salido y por qué ha tenido esos problemas. Porque andaba la gente diciendo, es que lo han prohibido. No lo han prohibido, no lo han prohibido. No pueden prohibir la emisión de un documental en España. Todavía. Vamos a ver en el futuro, pero todavía no. Bien, Carlos Hernando planeaba estrenar el autócrata su documental sobre Pedro Sánchez en el mes de noviembre. Claro, tened en cuenta que nosotros teníamos pensadas las elecciones para diciembre, que es cuando lo había dicho muchas veces Pedro Sánchez. A lo sumo y se cambiaba de opinión, pues a lo mejor era en noviembre o en octubre. Como muy pronto. Y él se había puesto a producir este documental con idea de tenerlo listo para entonces. Es decir, todo el verano grabando y después en septiembre, incluso para meterse en postproducción, pues eso, septiembre-octubre, ¿no? Claro, imaginaos el susto que se dio cuando el día 29 de mayo le dice Torito Guapo. Oye, que no, que elecciones para el 23 de julio. Se tuvo que poner a trabajar a toda leche y cerrar como pudo, ¿no? Esa es la razón por la cual el documental se nota que está acabado de manera precipitada. Yo la verdad es que no me hubiera gustado estar en sus zapatos, que dicen, en Estados Unidos, porque el trabajo que ha tenido que hacer para resolver esto en 15 días es admirable. Y cerrarlo. Yo sí que he hecho algún documentalillo, evidentemente no tan ambicioso, y sé el trabajo que lleva. Bueno, el autógrafo de su documental para el mes de noviembre. El nominado a los Goya, autor de documentales sobre el disidente cubano Guillermo Fariñas y el poeta Raúl Rivero, el terrorismo a delirio y la corrupción en el ejército español, había reunido un ramillete de exsocialistas dispuestos a denunciar al sanchismo. Por su cámara habían desfilado, entre otros, Cristina Alverdi, Leguina, Jesús Cuadrado, Tomás Gómez, César Antonio Molina y Rosa Díez. Combinando entrevistas e imágenes de archivo, Hernando estaba listo para retratar al que, y esto es textual, al presidente más autocrático de la democracia española, el que más ha tensionado nuestros derechos, el que más ha ejercido el poder de una forma despótica. No se queda, no se ahorra nada, vamos, no se deja nada para mañana. Pero llegó la debacle sanchista en la de las elecciones autonómicas y de su mano el adelanto electoral. Con la fecha del 23 de julio al cuello resultaba crucial achicar plazos. Estrenar después de las elecciones equivalía a suicidarse, obviamente. Si esto lo estrena en septiembre, pues ya no vale para nada, es que ni en YouTube. Empezó entonces una labor turbo de edición, descartó algunas grandes entrevistas, terminada la película, solo faltaba un paso, y este es el tema, que mucha gente lo desconoce. El sello de la burocracia. Un trámite decisivo para que cualquier producto audiovisual que aspire a ser comercializado en España lo necesita, que es la calificación que otorga el ICA. El ICA es el Instituto de Ciencias y Artes Audiovisuales, que depende del Ministerio de Cultura. De ahí que le estén echando la culpa a IZ, porque es el Ministerio de Cultura, vamos. El 20 de junio, Hernando hizo la petición, el plan era recibir la autorización como mucho en 48 horas. Normalmente estas cosas te las dan en uno o dos días, tres a lo sumo, no más. Suficiente para estrenar antes del 1 de julio, teniendo en cuenta que iba a pasar a caducar el día 23 o el día 22. El primer pase se daría en una conocida sala madrileña, es decir, independiente, Artistic Metropol, que está aquí al lado, está ahí en la calle Cigarreras, esto está en el gasómetro, vamos, al ladito del rastro, y es pequeñito, no os penséis que es un gran cine, es una sala muy enana. Un clásico para la puesta de largo de los mejores documentales españoles. Hernando no desconocía que el material era inflamable. El plan pasaba por ejercer el mismo de distribuidor, aunque en la sombra contaba con alguien importante en el sector. Prefiere mantenerlo en el anonimato. Según el director, ha sido muy difícil encontrar exhibidores. Me han comentado que temen represalias que afecten a su economía. Si un político le da una subvención, eres rehén. Había media docena de salas dispuestas a emitir la película, pero al no tener la calificación días antes del estreno, no pudieron exhibirla. Me gustaría que los votantes socialistas, cosa que yo también fui hace tiempo, pudieran reflexionar sobre su apoyo a Sánchez en estas elecciones. A ver, yo no sé si Carlos Hernando votó al PSOE o no. Lo que sí os puedo decir es que hace 20 años era más bien pro Gretilla, por los recuerdos que tengo de él. Le he vuelto a ver en algunas ocasiones posteriormente, pero vamos, el recuerdo que tengo es aquel año o aquellos meses que estuvo de becario en el periódico. Ni el pase del Metropol del 1 de julio ni los calculados estrenos en salas nacionales serían posibles si no lograban antes la dichosa calificación. Lo normal, explica Hernando, es que califiquen rápido. La idea es facilitar la vida de los creadores, suelen ser muy eficaces. Pero pasaban los días y se sucedían las trabas. Un día, cuenta, le dijeron que era necesario añadir su segundo apellido, con lo que tuvo que sacar adelante otra copia. Luego le pusieron problemas por los subtítulos en euskera y catalán. Yo me había dirigido a Lika el día 20, insiste, temeroso de no haber dejado claras las fechas. Le subrayé que era perentorio tener la clasificación cuanto antes porque las elecciones marcaban un límite muy evidente. Y el proceso empieza a alargarse, con los argumentos más peregrinos, hasta que nos quedamos sin el estreno en la fecha que necesitábamos. Y un detalle singular. Tú puedes ver online, esto lo dice él, online cuántos calificadores están viendo tu película en el IK. Bien, suelen ser dos o tres, pero en el caso de la autócrata fueron 24. Un número asombroso. ¿Qué pasó? ¿Que la vieron todos los calificadores del IK? No lo sé, son datos. Pues seguro, Carlos, que la vieron todos. Y seguramente IZ también se puso a verla. Fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte responden que el plazo estipulado para calificar una película es de un mes. Claro, les venía de narices de bien. O sea, perfecto, esto nos lo presenta el 20, pues no se lo damos hasta el 25. Además, explican, se ha publicado una resolución por la que se amplían los plazos hasta dos meses a las solicitudes que soliciten calificación hasta el 31 de agosto por tratarse de periodo vocacional. Lo normal es que se tarde de dos a tres semanas, siempre que la documentación presentada esté correcta o se subsane con celeridad. La calificación se realiza por orden de llegada. Y añaden que en el caso de este documental se solicitó la presentación de unos diálogos traducidos al castellano porque en la película había diálogos en euskera y catalán. La solicitud para su calificación llegó el 20 de junio y se firmó el 7 de julio. Solo añadir que, tal y como es público, las películas son calificadas por 10 personas ajenas al Ministerio de Cultura y Deporte. Esto es la versión del Ministerio. Bueno, la película sigue sin calificar por descontado. Ahora doy yo mi opinión sobre el tema de las calificaciones. A estas alturas del partido, sin tener muy claro si el autócrata podría verse, podrá verse al menos en alguna plataforma, Carlos Hernando afirma estar cansado. Ojo, esto está escrito el día 13, ¿vale? Estar cansado, pues ya se dirigió al mundo el tío desesperado. Diciendo, bueno, al final esto no lo saco adelante. Luego tomó la mejor decisión posible, por lo menos a mi juicio. Cansado de la hipocresía del mundo cultural. Sacar adelante algo como lo de Pedro Sánchez, que en el fondo no hago sino seguir las pautas de Michael Moore, aquí te marca. Supongo que todo tiene que ver con que aquí apenas hay público y claro, todos andan pendientes de la subvención. No, si no hay más que ver el Metropol. Vas a ver que hay muy poco público para los documentales. Es una pena, pero es así. Y ojo, en Madrid, ¿eh? No quiero ni pensar lo que habrá por ahí, en otras provincias. La de Estados Unidos es una sociedad mucho menos estratificada, con una población más concienciada y una industria cultural privada mucho más potente. Bueno, industria cultural, punto. La industria cultural estatal es estatal, pero no es industria. No es industria como tal. Es despilfarro. Despilfarro político. Opina que en España todo el cine pasa por el operador público y la subvención. Y ojo, tanto con la derecha como con la izquierda. Hombre, claro. Es el modelo que nos hemos dado, el modelo de Francia. Vamos, aunque sin ser Francia, sin Cannes y sin su cine. Pero, a ver, a ver. ¿De verdad los problemas de la autócrata pueden estar relacionados con lo que dice el presidente de gobierno? Bueno, las presiones políticas existen. Por eso nadie saca adelante este tipo de productos. Culpo al ministro Iceta y al Ministerio de Cultura de este veto político. Hernando estaba en conversaciones con Filmin y con Movistar. De momento, quien quiera ver a la autócrata deberá acudir a la plataforma norteamericana Vimeo. Bueno, en aquel entonces estaba en Vimeo, ahora está en medio Internet ya. Vale, el tema termina aquí diciendo, bueno, un poco lo de lo que iba y tal, de la gente que ha participado en el documental, prácticamente todos socialistas o exsocialistas. Y respecto al Icaa, que os quería decir. A ver, el Icaa no debería de existir. ¿Qué es eso de que haya unos tíos, un burócrata que me califique a mí, mi obra audiovisual? Es como si yo después de este directo lo empaqueto, lo quiero subir a YouTube y tengo que pasarlo por una oficina. Pero nos hemos vuelto locos. De verdad, nos hemos vuelto locos. Yo no sé si es porque los que empezamos ya en esto de las redes somos directamente liberrimos y libertarios, pero cuando uno echa la vista atrás y ve lo que hay que pasar en el mundo físico, pues claro, ¿qué es eso de que yo tenga que llevar una copia a un burócrata para que me califique? Y si no me califica, no puedo pasarla por una sala. Si no va nadie. Si el Metropol, ya os digo, es una salita pequeña. Pero es como que se pasen por un cine. Por eso ha hecho bien. Aparte, YouTube, Vimeo, Dailymotion, el vídeo online, ha dado esa ventaja. Que no necesitas pasar por ningún burócrata. Que grabas y publicas. Bueno, yo me acabo de grabar una a la contraria en el retiro. No lo he subido porque me he puesto a hacer este directo y no puedo hacer dos cosas a la vez. Pero no tengo que pasar por nada. Puedo incluso grabar un documental complejísimo en el que requiera una producción seria. Con, no sé, 20 o 30 personas. ¿Para qué voy a tener que estar yo pasando por ahí? Por esas orcas caudinas. Que además en el mundo del documental no hay un duro. No es que diga, no, es que la taquilla. ¿Qué taquilla? Todavía una película. Y al final vas a ganar más con la publicidad de YouTube que con cualquier otra cosa. Vas a ganar muy poco, evidentemente. Los documentales ya se sabe. No solo aquí, sino en casi cualquier parte. Pero bueno, pues lo que quieres es libertad. Has tenido libertad para hacerlo. ¿Por qué no tienes libertad para distribuirlo? ¿Por qué existe el ICA? Esa es mi pregunta. ¿Qué sentido tiene? Es un invento de los años 80. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién es un burócrata? ¿O dos tíos calificándote? Esto es un país libre. Si en el documental se dice algo inconveniente o se difama a alguien pues bueno, que si alguien le denuncie y ya está. Nada más. Esto es una especie como de no sé cómo decirlo censura previa control burocrático de una obra como usted verás antes de exponer un cuadro en una galería aquí en la pieza hay un montón de ellas. No, antes de exponer el cuadro tiene que venir aquí un burócrata artístico, cultural y decirte si se puede o no se puede exponer. Bueno, pues dice buenas y calurosas noches. Bueno, no tan calurosas que tengo la casa a 29 grados. No tan calurosas. Ya me gustaría a mí que fuesen un poco más calurosas porque he puesto el aire para que no se me apague la cámara. Bueno, a lo mejor como luego voy a cambiar a la otra, la pequeñita a lo mejor paso quito el aire y dejo que esa se apague sin ningún problema. Bueno, queridos a lo que íbamos vamos a vamos a ver el documental creo que es lo mejor y lo podemos ir comentando yo no sé si ya más o menos os habéis enterado de qué va y cuál es la razón por la cual Carlos Hernando se ha visto obligado a poner esto en en YouTube la mejor decisión que ha podido tomar la mejor sin ninguna duda bueno que el documental está aquí lleva ya solo en Voz Populi que está en muchos más sitios lleva 250.000 visualizaciones dos días sumémosle todos los lugares donde los distintos canales donde lo han subido que va a tener una audiencia millonaria Carlos Hernando olvídate de las salas olvídate del ICA olvídate no existe no se pacta con esa gente uno no se somete a eso tú haces tu producto y lo estrenas a través de internet que es donde está el público luego ya tendrás que buscarte el modo de financiarte pero es que tampoco es que las salas te dejen dinero no va nadie aunque van cuatro y que no para hacer documentales otra cosa distinta son los son los largometrajes pero bueno pues vamos a ver que os parece que veamos el documental vamos a ver que me contáis y pasamos ya directamente al documental ¿os parece bien? 29 para Fernando es fresco hombre no se está muy bien a 29 grados pero yo prefiero 30 pudiendo estar a 30 ¿quién va a querer estar a 29? 29 con 1 y ya que estamos en verano pues me gusta pasar calor porque luego ya viene el invierno y es muy largo y hace mucho frío y aquí me congelo no os podéis imaginar los fríos que paso aquí ¿a cuántos canales lo han subido? pregunta Casu pues no lo sé pero lo he visto en varios lo he visto en varios que me entregué es el de la productora obviamente dice con 75% de humedad no dirías lo mismo no pero es que aquí tengo un 29% de humedad madre y aquí 29 grados son muy bien llevables sí, sí dale al play bueno vamos a darle al play vamos a cambiar de vamos a cambiar de ventana porque esta es muy pequeñita así que os lo he colocado aquí me quedo yo aquí abajo yo ya puedo quitar el aire porque la otra cámara no me sirve para nada y vamos a verlo vamos a verlo queridos vamos con ello lo que puedo ir haciendo y perdonadme la interrupción es parar cuando lo crea conveniente y comento el tema ¿os parece? ¿os parece bien? bueno tenéis ahí el uy 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 el cuadro de chat esto lo tengo que subir esto lo tengo que subir esto lo tengo que subir ahí ahí estáis ahí lo tenéis ahí además os podéis hasta ver podéis podéis comentar encima del documental bien vamos con ello adelante acción por eso hemos presentado a lo largo del día de hoy en la mañana de hoy una moción de censura al presidente Rajoy una moción de censura que es para recuperar la dignidad de nuestra democracia que hoy se ve cuestionada por el partido que gobierna las principales instituciones de este país hoy estamos en un momento trascendente en la historia de España sin duda ante una moción de censura que puede cambiar las alianzas futuras y sobre todo quien manda en este país y no me estoy refiriendo al candidato en este caso sino quien le acompaña sus socios de gobierno bueno él es hijo de un viejo socialista amigo mío su vida política empezó demasiado pronto en mi modo de ver porque empezó muy pronto eso que el señor Rualcaba decía eso que decía Felipe González eso que en definitiva tenían razón yo también lo pienso yo también pienso como el señor Guerra que la unión de los españoles es en definitiva defender la igualdad y que no hay que ir con aquellos que quieren romper nuestro país yo también pienso como el señor Lambán o el señor Page o el señor Bono o la señora Susana Díaz también pienso como ellos que no vale gobernar a cualquier precio entonces él ha hecho varias cosas varios hitos ha roto ha trasgredido determinadas líneas rojas que yo creo que que es un daño de difícil reparación para el país les garantizo rotundamente que el PSOE no alcanzará acuerdos con Podemos pactar con ellos con ustedes sería perjudicar a los más débiles y eso no es el programa del PSOE ni antes ni durante ni después pactará el PSOE con el populismo porque el PSOE es un partido de izquierda que mira al centro y que atrae al centro ¿sabían ustedes esto? creo que el primer error que hemos cometido todos los españoles y que seguimos cometiendo que lo cometen los prescriptores de opinión los periodistas los políticos es tratarlo con criterios en fin comunes o sea tratar al personaje con los mismos criterios con los que uno analiza a un político y analizar sus actos con la lógica de quien analiza cualquier político vamos a decir normal Iglesias ha hecho de la mentira su forma de hacer política y yo no lo digo miente más que habla reconocedme que Mariano era muy gracioso esto es maravilloso miente más que habla y hace así con una media sonrisa es enorme Rajoy bueno vamos a continuar que alguien con 85 diputados haga un pacto con el diablo para alcanzar la muncloa pues no es propio de ninguno de los grandes partidos un país europeo un país con carácter democrático y de estado de derecho pero mucho que las leyes lo permitan todo pasa a un tercer plano cuando se trata de su ambición pero estas cosas se acaban pagando no estoy dispuesto a que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas señor Sánchez ¿cree usted sinceramente que con estos antecedentes y con todos aquellos a los que me he referido con anterioridad alguien se puede tomar en serio un gobierno como el que usted pretende formar ¿cree usted sinceramente que se puede construir algo? esto no es la democracia señor Sánchez la democracia no es su voluntad en que la manera de comportarse de nuestro presidente no es democrática sino que es autocrática por decirlo de alguna manera que no sea más una palabra más dura ¿qué es la autocracia? pues es una forma de gobierno autoritaria que es la que se ha estado imponiendo en España en estos últimos cuatro cinco años el resultado de la votación ha sido el siguiente votos emitidos trescientos cincuenta César Antonio Molina dio una entrevista el otro día al mundo la semana pasada el problema es que está en premium a ver si os la traigo a la próxima contra en directo porque es de las entrevistas más demoledoras escucharme que yo he leído en muchísimo tiempo César Antonio Molina como sois tan jóvenes no os acordáis fue ministro de cultura con Zapatero es decir estamos hablando de alguien que llegó a tener un cargo importante que no fue un cualquiera le cambiaron le cesaron contaba que le cesaron mientras estaba en Egipto en un acto cultural le hicieron volver a Madrid le dijo Zapatero que le iba a cambiar por una mujer simplemente pues un poco menos porque era mujer le pusieron a González Sinde en aquel momento pero vamos que es un peso pesado en una palabra no es un bueno no es militante del PSOE pero vamos que ha sido que ha sido ministro bien este es el momento en el que Ana Pastor recordaba aquella jornada de mayo de 2018 cuando Ana Pastor lee el resultado de la moción de censura votos a favor de la moción de censura 180 votos en contra 161 abstenciones una es un presidente BOE y el BOE es una herramienta que maneja personalmente no dirigida a beneficiar el interés general de los espalmigos al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la cámara queda aprobada la moción de censura lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá el conocimiento de su majestad el rey y del presidente del gobierno bueno el sanchismo se ha convertido en una fórmula política que yo creo que se define de manera sencilla consiste en estar este tío este tío es Jesús Cuadrado que lo sepáis le tenéis en Voz Populi es columnista de Voz Populi desde hace bastante tiempo y tiene hace unas columnas buenísimas este hombre este fue portavoz de defensa del Partido Socialista hace ya unos años eso sí no llegó digamos tan lejos como el otro como César Antonio Molina pero César Antonio Molina no es del PSOE pero vamos a este tipo si le queréis seguir leyendo si os gusta lo que veis aquí que sepáis que lo tenéis en Voz Populi el poder a cualquier precio y eso es lo que ha demostrado Pedro Sánchez y todo y todo su equipo de acuerdo con el citado precepto el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución don Pedro Sánchez Pérez Castejón ha habido un comportamiento por su parte de olvidar sus propias promesas electorales y actuar nada más que en función del mantenimiento en el poder el mantenimiento con el apoyo de los socios de investidura y claro se han llevado por delante muchas cosas y desde el punto de vista institucional es muy importante preservar por encima de la lucha partidista preservar las instituciones y el funcionamiento de las instituciones muchas gracias señorías muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente Rajoy como veis se comportó como un caballero fue a felicitarle y luego ya se largó él había estado había estado en el bar en el restaurante aquel de la calle de Alcalá la noche anterior pero vamos aquí se comportó de manera elegante al terminar le dio la mano a Pedro Sánchez y ahora vais a ver un aplauso que es maravilloso porque se ve que Pedro Sánchez no se termina de creer del todo que ya es presidente de gobierno estaros al tanto miradlo miradlo ahí lo tenéis una cuadra de gente estaba con el secretario de organización que es Pepe Blanco pero de la misma cuerda es decir no habían trabajado ni Pepe Blanco ni ellos jamás fuera del partido lo de Sánchez no es de análisis es de diagnóstico y solo si comprendemos esa pulsión de su personalidad que le mueve a tomar las decisiones y a tomarlas de determinada manera estaremos en situación de defendernos de él porque si no pues ocurrirá algo que viene ocurriendo que todo el mundo dice no pero esto no lo hará no no eso tampoco no lo hará si lo hace y el objetivo es destruir el sistema del 78 destruir los en fin los controles democráticos propios de un sistema democrático la separación de poderes el congreso de los diputados a quien legal inconstitucionalmente cierra reiteradamente hacer decretos decretos leyes para evitar el control del parlamento ¿por qué? pues bueno porque él quiere gobernar como un caudillo sin ningún tipo de control ¿y eso por qué? ¿porque es malo? no porque tiene una personalidad que en psicología se define y está muy estudiado y muy definido como en la triada oscura ahí va a jurar el cargo Pedro Sánchez y yo me quedé ayer por la noche con la duda lo que pasa es que estaba en la cama claro y no me iba a levantar el ordenador ¿qué diablos es la triada oscura? porque ahí corta el director que es la triada oscura así que lo busco ahora triada oscura bien vamos a ver os lo voy a leer en psicología la triada oscura se refiere a los rasgos de personalidad del narcisismo maquiavelismo y psicopatía se le llama oscura debido a las cualidades malévolas en diferentes grados los tres rasgos implican un carácter interpersonal malicioso con tendencias de comportamiento hacia la autopromoción la frialdad emocional falsedad y agresividad bueno creo que cierra perfectamente el círculo ¿no? bien la descripción vamos rápido el narcisismo se caracteriza por la grandiosidad el orgullo el egoísmo y la falta de empatía el narcisista tiene una autoimagen positiva aunque poco realista considera a los demás indignos de su atención o amistad y tiene una autoestima inestimable y frágil altamente susceptible a la información negativa y desafiante el maquiavelismo se caracteriza por la manipulación y explotación de los demás ausencia de moralidad insensibilidad crueldad y un mayor nivel y un mayor nivel de interés propio son cínicos manipuladores sus comportamientos se dan para asegurarse objetivos de compensación tales como el éxito personal a costa de los demás y tienen pocas normas éticas es decir harían lo que fuera con tal de conseguir sus objetivos y por último la psicopatía se caracteriza por un comportamiento antisocial continuo impulsividad egoísmo rasgos insensibles y crueles empatía embotada encanto superficial indigno de confianza falsedad insinceridad incapacidad para experimentar remordimiento o vergüenza falta de juicio y dificultades para aprender de la experiencia insensibilidad en las relaciones interpersonales ordinarias bueno aquí yo creo que después de decir todo esto lo primero que os ha venido a la cabeza así de golpe ha sido esto decidme sí o no pues eso ya sabéis torito torito guapo vamos a continuar para gobernar como un caudillo tiene que debilitar las instituciones tiene que debilitar la cohesión entre españoles tiene que romper nuestros vínculos de ciudadanía tiene que romper la unidad de la relación que es la que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley no ante las leyes ante la ley entonces eso ¿por qué le votan? pues porque todavía hay muchísima gente que digamos en fin en una sociedad democrática tan joven como la española en la que no ha habido pedagogía democrática hemos hecho la democracia pero no ha habido pedagogía democrática ha convencido a mucha gente todavía que oye por lo menos no gobierna la derecha o sea te encuentras por lo menos no gobierna la derecha digo oiga pero mire lo que están haciendo bueno pero no gobierna la derecha prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros aparte de que el género humano en general en nuestro área está digamos una predisposición a negar la maldad humana a no reconocer la maldad humana o sea hay una predisposición que tiene mucho que ver con que somos seres sociales entonces tú tienes que como eres un ser social pues bueno tiendes a pensar lo mejor es decir ya que no te van a engañar al rey todavía se le ve ahí no sabe lo que se le viene encima en ese momento el rey destruido el partido es un partido no democrático ya no democrático en el sentido de que ya no opina nadie que el único que opina es él el legado histórico aquello que él se preguntaba cuando cesó a su primer ministro ¿qué será de mí o qué diera de mí la historia? desde nuevo para este país puede ser un legado malo pero para quien va a ser un legado desértico va a ser para el partido socialista obrero español pues desde un Felipe González hasta un Alfonso Guerra han comentado que hay comportamientos políticos y desde luego jurídicos en este caso de modificaciones legales sin contar con los requisitos mínimos que no se pueden permitir se han cruzado todas las líneas que el partido socialista liberal como eran la señas del partido socialista obrero español en el año 82 yo no sé si queda alguna más para cruzar y es que el PSOE es responsable directo de que alguien como Pedro Sánchez que nunca debió estar en el puesto en el castado llegase a ser presidente del gobierno hay una responsabilidad incluso constitucional de los partidos para que ante los ciudadanos respondan también por la selección de personas a las que le encargan representar al conjunto de la sociedad en las instituciones haga usted la selección señores del partido lo suficientemente meritocrática es decir es que los méritos profesionales de la gente que van a se desascender y la capacidad la capacidad intelectual la capacidad personal las relaciones sociales hoy empieza todo hoy no acaba nada empieza todo y aquí ha habido un fracaso estrepitoso del partido socialista en esa obligación que va a pagar lo va a pagar yo creo que el 23J pero lo va a pagar después porque el futuro del partido socialista obrero español es muy incierto después de la experiencia sanchista yo me comprometo como dije en el proceso de primaria esta es maravillosa mirad a Adriana Lastra que está detrás del móvil ahí la tenéis ahí ábalos pensad que estos tíos todavía no habían llegado al poder es decir que todavía apenas les conocíamos está Begoña detrás y esta de aquí no sé quién está ahí la cantera cogiéndole por el hombro cogiendo por el hombro a ábalos ábalos sin su corbata con cara de buen chico y tal y cual fijaos las que nos tenían las que nos tenían reservadas toda esta banda de aquí esto es de cuando se vuelve a hacer con con el PSOE secretario general de todos y cada uno de los afiliados y afiliadas del Partido Socialista en segundo lugar es un hombre lanzado que no tiene límites y no tiene límites tampoco para asegurar una cosa y hacer al día siguiendo la contraria lo cual yo creo que deben considerar él y sus allegados que los españoles carecemos de memoria y que vamos a hacer y que vamos a cumplir con el mandato de las urnas que es hacer del Partido Socialista el partido de la izquierda de este país de que este partido que está ahora mismo cerrado a Calicanta que funciona como una pirámide de César a Pueblo va a ser una travesía de cierto cuando este presidente este secretario general deje de serlo que es construir el nuevo PSOE que es el PSOE de los afiliados y los afiliadas de los militantes de base del Partido Socialista Obrero Español no hay ningún debate no hay ninguna especie de reflexión sobre las cosas como se deberían hacer como se han hecho Por eso compañeros y compañeras quiero deciros que mi compromiso sigue firme que hoy más que nunca en el próximo congreso vamos a hacer un congreso en positivo para unir porque vamos a hacer esos cambios y vamos a construir ese nuevo PSOE juntos y juntas todos aquellos compañeros y compañeras Yo creo que Pedro Sánchez es alguien que ejerce el poder de manera absoluta que elimina cualquier tipo de control que elimina cualquier tipo de escrutinio que se le pueda hacer Unidad 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 justo debajo de la X al final de la, arriba de la pantalla ese creo que es Tezanos si no me equivoco este de aquí, el señor de la barbita no sé si lo estáis viendo, es que no os puedo señalar bueno, lo estoy señalando pero no me captura el no me captura la cosa esta no me captura el cursor pero lo veis, justo debajo de la lupita y la X ahí está, ese tío es Tezanos ahí está, ahí está con el bracito en alto, Tezanos venga, agrupémonos todos en la lucha final lo define en características que nunca deben de tener un presidente del gobierno y menos de un presidente del gobierno socialista la mentira persistente a sus ciudadanos respecto de sus intenciones y de sus hechos y la irresponsabilidad de importarle un bledo del partido socialista a un repel cambiamos al mundo de base uniendo al imperio burgués cambiamos al mundo de base frente al imperio burgués y tenemos a Begoña cantándolo la del imperio burgués con el puño en alto es todo no sé cómo explicarlo es todo de una impostura tal que da esta vergüenza en serio no sé si os pasa a vosotros bueno, vamos a darle un poquillo para que veáis mirad, mirad una panlla de millonarios o casi el partido que más tiempo ha gobernado España en el último medio siglo una cosa es que no puedas cumplir una promesa y otra cosa es que hagas todo lo contrario de la promesa que has hecho bueno, solamente lo prometimos es que además está arreglado y tasado en los estatutos del partido con lo cual en fin es que eso no hay cuestión no hay debate es así pero en todo caso le digo mire el partido socialista de Navarra y el partido socialista obrero español tenemos la misma posición y es que con Bildu no se acuerda nada noches de cuchillos largos vuelven a aflorar bueno, pues ahí la tenéis son tiempos duos en los que para vivir hay que luchar ahí, esto los amigos de los niños levantando el puñito también mira, se levanta el puñito bueno, chapote que el bote y chapote que el bote y chapote y ahí tenemos a Miguel Ángel Blanco vendrán a por ti vendrán a por mí cuando los asesinos gobiernen vendrán a por ti vendrán a por mí bueno, ahí la tenéis no hiciste nada cuando el bosque ardió le ha dado tiempo a este hombre a Hernando hasta no tener música porque me salí hasta el chapote se me revuelven las tripas como socialista se me revuelven las tripas como ciudadano español y se me revuelven las tripas como alguien que aspira a ir a un estado y a una sociedad que tenga un gobierno digno no lo sé yo hoy tengo mucho interés en poner la agenda vasca y la agenda nacional vasca en el debate político porque al final yo sigo insistiendo que hay un dato trascendente que es que la izquierda independentista ha ganado la izquierda soberanista ha ganado estas elecciones municipales en determinados temas con presos que parece mentira que en el país vasco todavía se permita que lleguen y que haya como una especie de celebración cuando llega uno de estos bueno pues etarras que han sido condenados por debitos de sangre entonces claro a mí lo que me preocupa es eso lo que se pacta por debajo cuando se acaba el recreo cuando dejamos de tomar a la gente por boba ahora no pero oye pero si llevamos cuatro años en el ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos cuando Bildu estaba en sus horas más bajas les insufló el poder suficiente basta con recordar quién presentó la ley de vivienda en las cortes generales quién presentó la ley de vivienda en las cortes generales Bildu eso es fortalecer a Bildu eso es hacer protagonista de la política española y la política vasca a Bildu y eso es darle fuerza a Bildu para sacar más votos el valor del voto antifascista de Euskara Ría Bildu también será decisivo en las elecciones generales vamos a ver estos estos asesinos han matado muchas cientos de personas y no solo militares o policías han matado muchos compañeros nuestros por lo tanto lo que queremos dejar claro es que para Euskara Ría Bildu este es el acuerdo que suscribimos ayer no hay otro acuerdo y que pacta sunt servanda lo que se pacta pacta sunt servanda efectivamente Arnaldo Telli los pactos los acuerdos están para ser cumplidos y Pedro Sánchez ha cumplido así que simplemente él me pilla el acuerdito y dice esto es lo que el acuerdo al que hemos llegado nada más y ahora hay que cumplir y tanto que ha cumplido es decir creo que Pedro Sánchez ha engañado a todo su partido y les tiene fumando pipa o acojonados pero a los socios para mantener en el poder a eso sin ningún problema con eso se ha cumplido si si dicen aquí con el siervo del mar lo que tú quieras pero con esto se ha cumplido esto si que no se pueden quejar se cumple el pacto el sostenimiento durante esta legislatura por parte de quienes no han condenado el terrorismo de quienes han ido en listas electorales en un partido que sigue sin condenar el terrorismo tenemos 200 presos dentro de las cárceles y hay que soltarlos y si para eso hay que votar en los presupuestos pues los votaremos yo creo que pocas veces una declaración de culpabilidad cuando te dicen no es que Otegi nada tiene que ver con la ETA Otegi es el presidente o el secretario general de un partido legal sin ninguna duda por supuesto que es un partido legal ahora decir que no tiene nada que ver con la ETA Bildu está completamente separado de aquello no lo está en absoluto tenemos 200 presos en las cárceles presos allá a estas alturas en su mayor parte por no decir todos que siguen a la cárcel por delitos de sangre porque tienen muchos muertos en sus espaldas como el propio Chapote aquí le tenéis y ahora pactas con los herederos morales y políticos de estos asesinos para irlos sacando llevarlos al País Vasco con lo cual el PNV abrirá las cárceles y ya lo está abriendo formamos parte del bloque que expulsó al Partido Popular del gobierno del Estado estuvimos en la moción de censura y participamos en la moción de censura estuvimos en el bloque que posibilitó la investidura de Sánchez y estuvimos en el bloque que posibilitó el gobierno de Podemos con el Partido Socialista y merecen estar en la cárcel todo el tiempo que los jueces han ordenado y ya está que había que parar a la derecha y abrir una ventana a la oportunidad pero como podemos ponernos de acuerdo con estos tipos que nos han matado a muchos amigos los más jóvenes no lo recordaréis pero este tipo fue muy importante en su época es Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad de Madrid bueno fue presidente de la Comunidad de Madrid toda mi niñez y parte de mi juventud pues sí buena parte además pues creo que se fue en el 95 vamos yo estaba en plenos estudios universitarios pero yo recuerdo de siempre y era él la Comunidad de Madrid gobernó el PSOE hasta el 95 hasta las elecciones de aquel año y era este hombre era Joaquín Leguina bueno la canción esta famosa de los refrescos de escucha Leguina lo de movida promovida tal bueno pues por eso parece Leguina no está hablando aquí un chisgaravís está hablando un tipo que bueno ya tiene cierta edad obviamente y se retiró de la política hace mucho tiempo pero que fue presidente de la Comunidad de Madrid es como si dentro de no lo sé 10 años vemos a Esperanza Aguirre echar pestes del Partido Popular o a Díaz Ayuso dentro de 20 o 25 o 30 años echar pestes del Partido Popular bueno pues esto es para que nos como sé que muchos sois muy jóvenes pues claro a Leguina no le asociáis yo la asocio perfectamente siendo yo niño era el presidente de la comunidad en la que yo nací en la que vivía y lo digo aquí para que conste en acta yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas y que estén en la gobernabilidad de la nación grupos políticos que lo que quieren es cargarse la nación entonces eso es preocupante conocido el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo quiero manifestar el absoluto respeto y el acatamiento de la misma por parte del gobierno de España comparezco ante la opinión pública española para informar de que el Consejo de Ministros de hoy ha acordado conceder los indultos a los nueve condenados del juicio del procés que permanecen en prisión avui doncs inicien els tràmits per derogar el delicte de sedició y cuando fue tan precipitada toda esa situación de modificar el artículo relativo a la sedición hacer desaparecer la sedición cambiarlo por desórdenes públicos modificar la malversación de caudales públicos bueno fue tal el disparate todo seguido ya el estado es menos fuerte para responder a la agresión pero de luego en términos simbólicos ha sido arrodillar al conjunto del estadio en la sociedad española ante los intereses de unos cuantos entonces cuando tú empiezas a romper con los usos con las normas incluso jurídicas con lo que es lo establecido lo institucional pues claro el rechazo es total entonces ¿cómo queda la institución del poder judicial después de pasar esta apisonadora Sánchez por encima de ellos? pues bastante mal mandatorio constitucional este gobierno a diferencia de otros partidos cumple siempre con la constitución primero no hay tanta gente que sea consciente de lo que ha hecho primero porque aquí íbamos a tropelía por la mañana por mediodía y por la tarde o sea acumulación eso es lo de Goebbels la acumulación que una etapa a la otra bien aquí tiene muchísima razón Rosa Diez una de las tácticas del sanchismo ha sido esa una etapa a la otra yo la contra en directo la vengo haciendo desde hace año y medio empecé en diciembre de 2021 y la verdad es que siempre me han sobrado temas ya sabéis que la contra en directo al igual que la contra crónica es casi todo internacional y económico en la contra en directo casi todo es nacional y una historia ridícula o espantosa tapaba a la siguiente o el a la contra que casi todos los temas del a la contra son nacionales lo mismo yo veo que estamos lo de las ediciones es que todo esto es mi memoria periodística de los últimos 5 años hacer algo y automáticamente cuando estás todo digiriéndolo pum te cae otra estás con esa y pum te cae otra eso es una táctica que les ha funcionado bastante bien porque es que ya son tantas que se ha hecho un montón de tal calibre que es imposible darle seguimiento completo la constitución se tiene que cumplir del primero al último de los artículos aquel artículo que te interesa así y aquellos que no le interesan a uno creo que esta actitud de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en toda España durante los próximos 15 días el estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho la junta de portavoces de hoy ha aprobado a propuesta de esta presidencia y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias en primer lugar suspender la convocatoria de sesiones parlamentarias durante dos semanas el congreso no es que se cierre comparezco para informar que el gobierno reunido en consejo extraordinario de ministros acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde señora ministra ¿cumple el vicepresidente Iglesias los requisitos de seguridad para acceder a información confidencial y reservada del CNI? el vicepresidente segundo va a estar pues como corresponde a un vicepresidente segundo tiene también poco misterio y a un gobierno de coalición tiene también poco misterio todas las medidas que se han aplicado a seis distritos de la ciudad a algunas áreas básicas de salud de seis distritos de la ciudad a toda la ciudad de Madrid y a todas las ciudades que presenten incidencias acumuladas en los últimos 14 días por tanto al haber obtenido al menos una mayoría absoluta de los miembros de la Cámara es decir 176 votos doña Rosa María Mateo Isasi ha resultado elegida administradora provisional única para la corporación Radio Televisión Española no se creó un comité al margen de la de la administración pública del Ministerio de Sanidad de aquellas personas que por razón de su cargo deben de informar se hizo así esto es como os podéis imaginar el comité de expertos que tanto nos dio que hablar en su momento el comité de expertos que nunca existió si es que como os decía hace un momento es una detrás de la otra al final al final de cada fase los hicimos todos públicos me parece que no tiene precedentes en Europa y desde luego no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país fue Lenin el que puso en marcha un concepto que ha dado mucho juego desde entonces que es el de las correas de transmisión el sanchismo no hubiera sido lo que ha sido no hubiera durado lo que ha durado no hubiera producido tantos daños como ha producido sin tener un sanchismo mediático a su servicio un sanchismo mediático que solo tiene un origen y son millones y millones de euros que han alimentado ese apoyo a un gobierno independientemente de lo que hiciera segundo en España en fin bueno hay la prensa pública y la prensa la prensa privada no no aquí hay prensa pública y prensa concertada y luego hay alguna gente libre por ahí algún medio de comunicación libre lo que te llega es la agenda permanente lo que el gobierno y todos sus cómplices quieren que te llegue entonces eso es lo que te va llenando yo no sé cómo se puede enquejar Pedro Sánchez del trato que le dan los medios de comunicación cuando más de la mitad de los medios de comunicación españolas están en este momento y han estado durante todos estos años en una actitud de subordinación absoluta a los proyectos políticos del sanchismo es difícil encontrar un gobierno que tenga una dependencia mayor de los medios de comunicación y que haya cebado hasta el punto en el que se ha producido durante todos estos años como lo ha hecho Pedro Sánchez y el sanchismo bueno yo creo que lo que ha cogido Pedro Sánchez de Podemos mirad quién está ahí la veis ¿no? ¿la veis o no la veis? todavía no se había teñido completamente a rubio ahí está tenemos a Iván Redondo si es que se los ha ido está el indeseable de Bolaños ahí al fondo está Simancas pobre Fenicio Uralde está estábamos toda la banda la tenemos ahí en pleno es el populismo el populismo se define porque entre el líder esto es el día del pacto del abrazo el día que mirad mirad qué sonrisa tiene Pablo Iglesias compradle con lo cabreado que está ahora todo el santo día compradme nada que ver mirad mirad qué sonrisita mirándolo aquí se veía ya cerca del poder esto claro es en el mes de noviembre de 2019 faltaban pues nada tres meses y medio cuatro para que llegase la pandemia y estos dos nos mortales y Filemón no se encerrasen y el pueblo no hay nada con lo cual el líder hace lo que quiere y el pueblo no tiene que seguir al líder esa es la parte que ha recogido de Podemos y además en el populismo no hay una ideología clara y concreta puede bascular en Osa Pedro Sánchez pactar con Ciudadanos en su día y en el siguiente decir que con Podemos no dormiría para terminar formando un gobierno de coalición con Podemos para decir que nunca pactaría con los independentistas para que fuesen los independentistas y los herederos de ETA a los que presenten la ley de vivienda eso es lo que ha copiado Pedro Sánchez de los populismos que Zapatero lo inició y Sánchez lo ha continuado Zapatero inició un proceso de odio en las bases del Partido Socialista a la derecha brutal o sea la sectarización de las bases del Partido Socialista hasta el extremo de odiar más a la derecha que a ETA y a sus prescriptores de opinión eso se inició en la etapa de Zapatero Zapatero rompió todos los consensos todos los pactos de Estado todo lo que supuso la transición para él decía entonces hacer una segunda transición con los quienes no estuvieran en la primera pero no para incorporarlos no no para echar a quienes hicieron la primera y entonces para romper la derecha democrática institucional lo que hizo Mecerrano en Francia tratar de que surgiera una extrema derecha y tal que debilitará la derecha institucional y que por tanto el PSOE con menos votos y tal pues pudiera gobernar y tener poder pero eso lo hizo respondiendo a una estrategia tener más poder pero para eso tenía que romper la cohesión entre españoles tenía que hacer lo contrario de lo que hizo la transición y eso hizo mucho daño en las bases del Partido Socialista realmente se sectarizaron hasta el extremo a la vez que se disminuía el número cada vez eran más sectarios por eso Zapatero y luego cuando fue lo llevó a término cuando fue presidente de gobierno hizo eso mismo en la sociedad española de aire o del tinel o del cinturón o sea todo eso la derecha extrema la extrema derecha o sea todo eso empezó con Zapatero tenía que hacer el contrario pero que hizo la transición o sea resucitar las dos viejas españolas y levantar o sea levantar barreras o sea llevar otra vez a los españoles cada uno cada uno una trinchera son las seis de la mañana en la trinchera bueno el general como veis que hoy hay que matar como veis esta mujer está todo con la rosa 10 todavía viene denunciándolo desde hace tiempo lo de Pedro Sánchez viene denunciando los excesos de Pedro Sánchez desde antes incluso de que Pedro Sánchez llegase al poder 24 de octubre de 2019 han concluido las tareas de exhumación y trasladó los restos del dictador Francisco Franco desde la Basílica del Valle de los Caídos hasta el cementerio de Mingo Rubio le empezó Zapatero con el ley de Muristo que quiere convertir la historia de España en buenos y malos sobre todo la historia reciente hoy España cumple consigo misma naturalmente yo he estado siempre en contra de Franco y me la he juzgado por estar en contra de Franco bueno una de las cosas por las que pasaré a la historia es por haber exhumado al dictador de un gran monumento como el que construyó en el Valle de los Caídos pero que ahora no sé como podéis ver como podéis ver en el momento en que a Pedro Sánchez le quitáis el cue se queda nada en un gran monumento como es el del Valle de los Caídos y se queda y mira de nuevo el papel a este le pongo yo aquí en directo y se nos quedaría en blanco seguimos no se pongan medallas antifranquistas porque estamos ante eso y yo siempre digo no hay aplauso aplauso a Torito Guapo una vez que estudias la historia de la República la guerra civil el franquismo es evidente que el franquismo mató y metió a la cárcel a mucha más gente que la República sino también reivindicar un pasado luminoso que quedó oscurecido ensombrecido del republicanismo que por desgracia fue cegado entonces por el golpe de estado y por la dictadura franquista es que en la retaguardia madrileña durante la guerra que hubo asesinatos a bruta y no que se le pregunte a Muñoz Seca que era simplemente un escritor de éxito de derecha sí llevaba corbata sí y por eso primero lo metes en la cárcel yo con los musilas en Paracuellos pongo ese ejemplo había muchos más claro estos son los temas que en ciertas estas directamente no puedes ni decir sacar la represión republicana en su zona de la retaguardia este me ha leído a Clara Campogor si quiere si quiere que se haya reproducido lo nuestro ser humano pero han pusido a vientos sanos pero ¿dónde va a parar? ¿dónde va a parar? ese legado de luz que nos dejó el republicanismo me parece que es algo que yo incorporo a esa decisión ese legado de luz que nos dejó el republicanismo es algo que yo incorporo a esa decisión al loro con el Yolanda Díazismo que se acaba de colocar saca a Franco de la tumba y dice que ha incorporado a esa decisión el legado de luz del republicanismo de la segunda república se puede decir de todo menos que fue un régimen estable hubo nueve golpes de estado el de Franco y el de los militares fue el último vamos hubo nueve golpes de estado en ese régimen que duró cinco años no sé yo sinceramente eso hizo su legado de luz a ver sinceramente si la república hubiese funcionado bien pues seguramente hubiéramos hoy seríamos una república pero es que no funcionó precisamente bien vamos se lo terminaron cargando a los militares pero se lo pueden haber cargado la república se la podían haber fulminado en el año 34 o dos años antes si el levantamiento aquel año funciona y se produce una huelga general revolucionaria pero bueno siguen a lo suyo evidentemente importante para nuestra democracia como fue la exhumación del dictador del valle de los caídos a Melquiades Álvarez lo asesinaron que era íntimo amigo de Azaña bueno Melquiades Álvarez era nada menos que el fundador del primer partido republicano que hubo en España en la restauración este tipo Melquiades Álvarez a quien fusilaron los republicanos en el 36 era un tipo que llevaba pues para aquel entonces 30 o 40 años siendo republicano en tiempos de Alfonso XIII había creado siendo el joven un partido republicano si había un republicano en España ese era Melquiades Álvarez claro lo que pasa es que no era un republicano comunista radical ni nada de eso él creía en un tipo de república bueno la que en principio se proclamó el 14 de abril bueno pues a este tío se lo cepillan también ese es el legado luminoso torito bravo torito guapo ese es el legado luminoso pedazo de analfabeto indocumentado el de bueno el legado luminoso que yo incorporo ese es el legado luminoso que incorporas tipo un demócrata bueno así así de gente no puedes eso echarlo al olvido y decir que todos los muertos se los cargas al franquismo cuando el valle vuelva a abrir sus puertas simbolizará algo muy distinto el recuerdo de un dolor que no debe volver a repetirse jamás y un homenaje a todas las víctimas del odio sigue significando lo mismo el valle de los caídos con franco o sin franco y significará siempre lo mismo lo mandó a hacer franco y se enterró allí aunque solo pasase 50 años allí y como el que escorial significa la monarquía de los Austria concretamente Felipe II nada más como la plaza mayor de Madrid es Felipe III como el palacio real de Madrid es Felipe V es decir hay ciertos reyes o mandatarios que traspasan todo el significado de ellos mismos y de su época histórica a un monumento concreto nos pongamos como nos pongamos lo he dicho muchas veces no hay manera de resignificarlo pero siguen con la idea a estos les da igual al final ya sabéis van chucuchú chucuchú porque la idea no es hacer justicia de ningún tipo es enfrentar a la gente práctica y la ley de memoria histórica está mucho peor esta ¿no? sino ¿quieres ponerle esto a los historiadores? ¿quieres ponerle digamos impedir que los historiadores investiguen ¿dónde vas? esto es el día de la exhumación yo cuando vi estas imágenes vi estas imágenes desde estaba en el tren volvía de Bilbao y recuerdo que las vi espantado porque vi las fotos ¿era esto? ¿era solo para esto? este no hubiera sido nunca secretario general del PSOE y el presidente del gobierno si Zapatero no hubiera estado antes entonces llegó este y donde el otro había levantado trincheras cabó una zanja en medio y es una persona que no es que esté psicológicamente mal de la cabeza ni que sea o sea nada ni que tenga nada patológico sino que es que está cumpliendo una función teatral es decir está haciendo un teatro lo harán esto es lo que viene ahora no tengo palabras para explicarlo mejor que lo veáis estoy por ponerle música sé que es alterar la obra de Carlos Hernando y tal pero estoy por ponerle música a esto porque aquí tenía que haberle puesto un torito guapo bueno vais a verlo vais a verlo un día que llamó a las cámaras solo para que le sacasen haciendo haciendo gimnasia lo hará peor pero no está su cabeza por sí misma funcionando y esto es lamentable es una personalidad es una desviación de personalidad o sea que no es una enfermedad lo cual es muy grave porque las enfermedades normalmente tienen cura o incluso las que no tienen cura se cronifican no o sea no tiene cura la teada oscura tiene digamos tres patas una es la psicopatía y tiene una definición el psicópata es un tipo que no tiene empatía con nadie o sea que le importa lo que los demás piensen o sea Sánchez es un tipo que no le importa lo que piensen a los demás porque va a lo suyo y tal la psicopatía el maquiavelismo que es una definición de carácter que significa que el maquiavel es alguien que todas las decisiones las toma para conseguir su objetivo le importa un bledo también lo que los da es bien porque él toma las decisiones para conseguir un objetivo aunque haga daño a los demás porque su parte psicópata le importa un bledo el daño y luego está el narcisismo que es un aspecto de su personalidad de la de Pedro Sánchez que es muy interesante porque explica muchas de las cosas que él hace o sea un narciso es un tipo que en fin se cree superior a los demás porque él es una persona más lista más guapa más inteligente no solo lista en fin con más capacidad y que por tanto merece un trato diferente desde el resto de los humanos entonces ese narcisismo es el que le lleva a él a tomar decisiones sin encomendarse a nadie darnos cuenta de que estamos ante un tipo que responde a esas características de personalidad en fin es imprescindible para prevenirnos de las consecuencias de tener el gobierno de España a un tipo que es un peligro para la seguridad nacional que triunfa no solamente porque no tiene ningún tipo de prejuicio porque no tiene límites y tal sino porque enfrente normalmente hay gente que no juega con esas reglas y que no puede pensar no lo hará o sea no puede pensar que lo hace por eso es importante que el próximo 28 de mayo haya más gobiernos municipales y autonómicos allí donde se presentan nuestros candidatos y candidatas que defiendan lo que piensas eso es compañeros y compañeras lo que defendemos hasta incluso la gente de derechas no digo los altos está maravillosa está escuchado poned así las dos mirad lo que voy a decir esta mía se me había escapado durante la campaña electoral de las municipales pero está maravillosa cargos del Partido Popular sino incluso votantes del Partido Popular lo que te dicen es menos mal que estabais vosotros con la pandemia y ahora también con la guerra porque con los otros hubiera sido imposible me han venido votantes del Partido Popular me han venido votantes a los que está llamando pues a veces les ha llamado fascistas de los mercados el de carrastroambiento es tal cual el y me han dicho que menos mal que estabais vosotros con la pandemia y con y con la hora con la guerra porque si no con los otros que hubiera sido nosotros con los otros coño que los otros son los que tú votas ¿no? en fin es bestial vive vive en otro puto mundo este tío pero pero fijaros tan importante es me veo espero si quieren los españoles durante mucho tiempo como presidente del gobierno vamos a tener elecciones en el mes de diciembre y y desde luego ese es mi mi futuro estoy con la finlandesa mirad mirad como le mira la finlandesa claro esta no sabía esta no tenía ni idea no sabía quién tiene al lado uno de estos claro este tipo en este tipo en Finlandia vamos a ver si me entendéis un tonito guapo en Finlandia no termina en la cárcel obviamente un tipo que se haya fulminado la constitución la haya pisoteado y las leyes que le han venido en gana compromiso con los españoles y españolas en relación con el calendario el calendario sigue siendo el mismo diciembre de convocar elección bueno bueno sobre la cumbre todo depende de él de sus decisiones a las tantas de la madrugada con dos o tres amigos y en esa decisión está en manos un estado y una nación y un país que es de los más importantes del mundo buenos días aquí con boca para ser breve y trataré también de ser muy claro para mí es un chato porque si asumes la responsabilidad del dramático resultado del partido socialista obrero español en las autonómicas y municipales en primera persona a continuación tiene que dimitir cosa que han hecho otros líderes de otras formaciones políticas aparecerá publicada mañana martes en el boletín oficial del estado de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio dimites y que empiecen a contar los plazos institucionales y que las elecciones toquen cuando tengan que tocar he tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer esa es otra gran línea roja que se ha saltado hemos vivido los 40 mejores años de la historia de España y eso no lo podemos tirar por la ventana porque a un señor o una serie de señores por intereses particulares lo quieran hacer bueno esta esta también se las trae esto es cuando poco después poco después aquí está aquí la tenéis esto es cuando va a ver a su grupo parlamentario y va a que le aplaudan esencialmente y es fantástico vais a ver cómo se lo explica es que son cosas que han sucedido hace poco pero claro como es una detrás de la otra se te van montando pues se te olvidan al norte y es que tomé la decisión con mi conciencia las características de César del César Pedro Sánchez son las de poco César para tanto cesarismo yo creo que se ha aprovechado de una coyuntura desgraciadamente de bajada de bajada de la guardia en España en el PSOE desde luego en primer lugar y en el conjunto del país tome la decisión pensando en vosotros y en vuestro trabajo en vosotros España ha permitido que Pedro Sánchez durante cinco años haya producido un daño realmente espectacular el estado de derecho la división de poderes queda muy tocada como resultado de la gestión de Pedro Sánchez yo lo que veo en la calle no es ninguna alarma antifranquista lo que veo en la calle es básicamente una alarma antisanchista que donde ayer había un socialista mañana habrá alguien del Partido Popular o de Vox con un programa del que lo único que conocemos es que pretenden como dicen ellos derogar el sanchismo en esa coalición de la extrema derecha y la derecha extrema la conjunción formada por la derecha extrema y la extrema derecha parece parece de verdad un chiste ahora empieza a atascarse con lo de la extrema derecha y la derecha extrema que ya no saben ni cuál es cuál van a meter la derecha y meter la extrema o un tándem de derechas extremas que copian a la limón los métodos y las proclamas que hemos visto en Washington en Budapest o en Brasilia no se puede insultar a los ciudadanos no se les puede reñir porque no te no te voten no se puede comparar a la oposición con personajes que no tienen nada que ver con la política española hay que aclarar si quieren un presidente del gobierno de España al lado de Biden o de Trump si quieren un presidente del gobierno del lado de Lula o de Bolsonaro ese es un tipo de comportamiento esto es acontecimiento planetario BIFS aquello que os ponía la semana pasada de Leire Pagin un acontecimiento planetario dos liderazgos progresistas a un lado Zapatero a ambos lados del Atlántico y al otro lado Obama pues está más o menos con el mismo rollo comparándose es un megaloma no el tío no no es que yo soy estoy aquí resistiendo a unos tipos que bueno son el fascismo personificado y que bueno estoy del lado de Biden vamos que Biden le llama todos los días que si no viene más por Madrid es porque está muy lejos y porque está mayor ya si no vendría él a echarse una con él a echarse unas carreras con el perrillo es autocrático que es de de niños maleducados y lo hago porque no estoy dispuesto a que la extrema derecha y la derecha extrema porque la gente lo que ve es un país heredado de estos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez que dejan herencias muy difíciles de superar en el futuro y sé que esta tarea no es fácil compañeros y compañeras que la derecha extrema y la derecha y la extrema derecha están la derecha extrema y la derecha y la extrema derecha si comparamos el producto interior bruto per cápita con el conjunto de la Unión Europea es difícil encontrar si no imposible con los datos de Eurostat un país que haya bajado tanto saben a quienes sirven tienen más medios más recursos y por cierto ningún pudor para lanzar infundios y para traficar con la mentira traficar con la mentira que en estos cinco años ya nos han pasado cuatro países y la tendencia es que haya otros como Polonia o Portugal que nos terminen pasando si no se produce una rectificación en las políticas nacionales pero humildemente creo que los aciertos han sido mayores que los tropiezos España tiene una herencia económica del sanchismo que va a costar muchos años superar se van a inventar barbaridades nada es nuevo porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos ahora cualquiera que sea en el partido socialista sea crítico con lo que haya hecho Pedro Sánchez en estos cuatro años pues si se ha considerado un traidor a mi causa porque estamos en el periodo delicto pues mire no no es broma esto es muy serio hablarán de pucherazo lo harán unos y otros de que hay que detenerme como responsable de ese pucherazo y además en lo que a políticas sociales se refiere que podría ser la bandera del partido socialista y de Pedro Sánchez en su presidencia de gobierno no pueden ser los resultados más negativos sus maestros norteamericanos lanzaron a una turba enloquecida en un partido que supuestamente debería proteger más a las familias ahora saca de paseo lo del asalto al Capitolio lanzaron a una turba enloquecida sus maestros norteamericanos no sé quién habrá preparado eso no sé si Bolaños o alguno que tenga por allí por Moncloa pero así es como empezó la campaña esto es de junio esta intervención en el congreso es de junio ha ido refinándola y tal y cual pero iba con esas ideas tengo que identificar a estos tíos con Trump con no sé qué con no sé cuántos derecha extrema y extrema derecha que se terminaba hasta liando identificarles con Bolsonaro con todo lo malo más para llamar a los propios a quienes saben que tienen desmovilizados que para evidentemente incidir en el ánimo de los votantes del PP o de Vox que evidentemente lo que diga Sánchez les va a dar absolutamente igual humildes todo lo contrario el ingreso mínimo vital que debería haber llegado a un número importante de españoles se ha cumplido en menos de la mitad de los objetivos iniciales pero España no es inmune lógicamente a esa corriente reaccionaria pero os digo una cosa en España podemos pararla por nuestros hijos y por nuestras hijas por nuestros hijos y por nuestras hijas yo creo que se puede afirmar que el partido socialista ha dejado de ser un partido socialdemócrata así que vamos a ganar las elecciones el próximo 25 compañeras bienvenidos a este comité federal y quiero mandar un saludo esta es antológica esta rubia que no sé ni quién es para todos y para todas y para todas y para todes bueno ahora se mete un speech la tía vamos a escuchar primero a este y se mete un speech que es maravilloso porque la tía se cree Churchill en ese momento coge como yo le decía desde el primer día no voy a dormir con ni los españoles podrán dormir tranquilos y a los cuatro días se está dando un abrazo fíjese usted todo lo que ha pasado durante estos cuatro años salir a por todas porque como digo es nuestro deber salir a por todas porque el Partido Popular y vos vienen con todas sus mentiras con su caverna mediática y también sus fabulaciones vienen con todas sus mentiras y con su caverna mediática vienen con la caverna así con la caverna ¿dónde vas? pues aquí con la caverna mediática siempre están con lo mismo es que llevan con esto de la caverna es quien me lleva a mí la contraria esto funciona así desde yo creo que tiempos de Felipe González quien me lleva a mí la contraria es caverna mediática a nosotros no nos sobra ni un grano de energía os lo puedo asegurar pero ejerzo la libertad de conciencia para poder decir que a mí me verán siempre en una lucha contra todo tipo de privilegios esperemos que esta vez si todo el partido y digo todo el partido y sus dirigentes todos estemos unidos como una piña y cuando algunos en España claramente los independentistas buscan arrimar el ajo a su sardina es decir que el resto no tengamos lo mismo yo siempre levantaré la voz y nadie anteponga sus intereses electorales particulares a los que tiene la organización y nadie se preste a ser el tonto útil de la derecha y si esos independentistas además además en algún momento han utilizado una pistola con más motivo yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina ni a la vuelta de la esquina muchas gracias compañeros y compañeras bienvenidos a Ferraz a la casa del Partido Socialista Obrero Español hay una consecuencia especialmente dañina del periodo de cinco años de gobierno de Pedro Sánchez y sus socios que es lo que tiene que ver con la economía española basta con decir que España es el último país de la Unión Europea en recuperar sus niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia o que somos el país ya por encima de Grecia primero en paro decir que los datos están siendo favorables etcétera como una forma de intentar salvar a Pedro Sánchez me parece que no es un no es un favor a las necesidades que tiene España va o no la economía española como una moto si ahí fuera no lo han oído con suficiente claridad volveré a repetirlo para que quede claro la economía española va más que bien va como una moto pues no voy al cine me quedo en casa me pido una pizza y echo el domingo claro tenemos también que reflexionar sobre esto yo ya sé yo ya sé que a la derecha esto le va a molestar bueno aquí ya viene Sánchez y por eso hoy quiero anunciaros vamos a hacer un nuevo avance social y es bonificar a los mayores de 65 años para que todos para que todos los martes vayan al cine y solamente paguen dos euros así que decir que Pedro Sánchez o a Pedro Sánchez le salva la economía es algo realmente difícil de entender sus consejos de ministros eran recortes sociales y con nosotros al frente del gobierno los consejos de ministros son de avances sociales no sé si os habéis fijado pero la edad media ahí mirad la cantidad de calvas y cano y cabeza y pelo cano la edad media en ese mitin que lo ha dado en un geriátrico ese mitin esto es de las últimas municipales no sé dónde pero que que tiene de ahí 67 años una cosa así entre las charros de la parte las ha colocado detrás al chareo lo ha puesto detrás para que se vea algo y aquí tiene ha juntado a qué a todas las residencias de la localidad y se las ha llevado allí me llamó la atención cuando lo he visto cuando lo vi ayer porque estos son gobiernos de la gente la gran diferencia entre ellos y nosotros es que ellos bueno esto es un elemento poético que se ha buscado el director Carlos Hernando se ha debido ir al campo no sé dónde y se ha encontrado un rebaño de ovejas y ahora en definitiva nosotros tenemos un plan el plan Sánchez y ellos no tienen nada miren el plan Sánchez es un plan por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder esto escuchadme escuchadme la premonición nunca mejor dicho esto lo dijo Albert Rivera julio de 2019 julio de 2019 hace 4 años es que lo clavó el tío parece realmente Casandra hasta te asusta un poco hace 4 años pensad dónde estabais hace 4 años acababa llevaba un año y pico en el poder Sánchez llevaba desde el mes de junio del año 2018 escuchadme la telepública las encuestas criminalizando a los constitucionalistas y lavándole imágenes a sus socios lo tenemos todo todo para que el próximo 23 de julio una mayoría de ciudadanos apueste por nosotros un plan que es bueno para usted un plan que es bueno para los enchufados del PSOE para Tezanos para Óscar López para Rosa María Mateo un plan que le va a ir bien al señor Sánchez pero le va a ir mal a las familias que le suban los impuestos el señor Sánchez nosotros tenemos a Nadia y ellos tienen a Nadia un plan bueno para sus amigos para sus socios para los que quieren un indulto en una sentencia en Cataluña pero un mal plan para los que defienden la libertad en este país así que señor Sánchez usted tiene un plan el plan Sánchez que es la España de dividir y vencerás que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavarle la imagen a los que han apoyado un golpe de Estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años sus socios para esta investidura tenemos el plan ¿cómo está haciendo este plan el señor Sánchez? muy sencillo se trata de criminalizar a todo el que no tenga el carnet del PSOE y lavarle la imagen a Otegui en la televisión pública y pactar con los separatistas la Diputación de Barcelona y quitarle el gobierno a Ciudadanos y a UPN en Navarra para pactarlo con Bildu con los nacionalistas ese es el plan como he dicho antes no tienen en efecto nada que merezca llamarse plan el plan se trata de estigmatizar a media España porque hemos descubierto señor Sánchez que según usted hay 20 o 30 millones de fascistas en España porque cada vez que alguien discrepa de su plan aquí lo clava hasta unos extremos que sorprende que te pone los pelos de punta aquí Álvar Rivera el plan es poner poco menos que al margen de la ley a la mitad de los españoles todo el que discrepe de usted y de sus socios automáticamente es un fascista y automáticamente es derecha a extrema o extrema a derecha ¿que te opones a los presupuestos de Sánchez? fascista ¿que te opones al programa electoral de Sánchez? fascista ¿sabe qué pasa señor Sánchez? que es usted el que necesita que haya muchos fascistas en España es usted el que alimenta el odio del enfrentamiento entre españoles es usted con su plan el que sabe que si los españoles moderados se dan la mano usted no es presidente sabe que si los españoles se moderan y no se van a los extremos usted no gobierna pero usted prefiere dividir y vencer España necesita hoy más que nunca ser la mejor España a por ello compañeros y ahora viene esta parte esta parte artística fantástica va picando los aplausos con las orejas Fernando se ve las ovejitas ahí con su pastor que yo desde mi casa que yo vivo en un pueblo veo pasar de la otra parte del río a unos prados que hay detrás de mi casa veo un rebaño de ovejas y pasan casi todos los días el rebaño de ovejas va el pastor va detrás o sea va lejos las ovejas están bien enseñadas hay un perro que anda por allá que tampoco casi las controla y tal hay una coja porque en todo el rebaño hay una oveja coja al perro de vez en cuando recupera la coja la incorpora y tal pero las ovejas van por ahí todas como una sola oveja o sea ninguna levanta la cabeza ninguna mira bueno eso es el peso de hoy un rebaño que funciona como una sola oveja entonces bueno pues aquí se trata de que los españoles no seamos como un rebaño de ovejas y reaccionemos tantos sacrificios tanta lucha tanta decencia para contribuir a construir la democracia para que este tío lo desprecie y lo tire por la borda o sea que también en la efectiva defensa de lo que ha sido la historia del partido socialista lo de tantísima buena gente que se ha sacrificado durante toda su vida para construir la democracia no en nombre de la izquierda sino en nombre de la libertad y de la democracia que este lo tire por la borda oye no seáis insensatos no se lo permitáis muchas gracias pues nada hasta aquí llega el documental a ver si ya los títulos de crédito y terminamos ya con una frase de Escota sin libertades somos un rebaño pastoreado por hienas está muy bien un buen detalle colocar al maestro para cerrar el documental bien pues no sé qué os habrá parecido no tengo ni idea qué os habrá parecido este documental pero como veis tiene está bien hecho como os decía al principio tiene toda la pinta de tratarse de algo que ha hecho rápido que no estaba previsto para estrenarse ni muchísimo menos en el mes de julio de que mi admiración sinceramente Carlos Hernando porque te encontraste con esto de manera completamente imprevista tenías habías hecho una producción para estrenar en noviembre octubre noviembre y tuviste que adelantarlo tantos meses no quiero ni pensar te pasarías noches sin dormir editando vídeo y realizando así que bueno se ve que efectivamente se ha concluido de manera rápida especialmente los grafismos y tal pero el documental está muy bien el reportaje dura 58 minutos una cosa muy pero que muy asequible así que queridos con esto yo creo que nos podemos ya dar por despedidos espero que os haya gustado que haya más que lo hayáis lo haya podido ver por segunda vez eso sí con vosotros porque yo lo vi anoche pero dije no puedo dejar yo a mis contrascuchas sin este documental os dejo de cualquier manera por si queréis pasarlo no lo sé a amigos conocidos y demás os dejo el enlace este en concreto es el de Vox Populi pero lo encontraréis en más sitios así que nada espero que lo hayáis disfrutado no lo haré Gracias.